¡PINCHI MUNDO! Negas, dejó de hacer tantos chingados monos, güey, porque hagan de cuenta que el pendejo decidió poner un bar en Condesa, güey. Y la gente pendeja, güey, piensa que uno caga dinero porque puso un bar. O sea, no es mi terreno, pago una pinche renta gigante, la chingada, que se paga con lo del puto bar. Y no es como que me queden las pinches 10 mil millones de pesos después de... No sé, güey, no sé qué chingados piensa la gente que hace que puso un puto bar. Y no, no he salido de la pobreza, de la pinche línea de que, güey, órale, chido, te da chido en la vida. No, sigo grabando estas pendejadas por centavos, güey. Sigo en el mismo pinche canal, mismo pedo, diferente día. El caso, güey, pues es que el bar se llama Bar San Juan de F. Bar San Juan de F, ¿por qué? Pues porque es un tipo homenaje al Bar San Juan de Chihuahua. Obviamente no le estoy quitando clientes, no estoy, este... Por eso le puse DF, porque es total, pues es un peo en otra ciudad, no tiene nada que ver en cuanto... Es un, pues, un pinche homenaje, güey. ¿Por qué? Porque, pues, me gusta la chela barata y me gusta la buena música. ¡Ah, la verga, el mamón! ¿Cuál buena música? Bueno, me gusta un tipo de música, güey, el rock, metal, la chingada y la rocola tiene eso. De eso se trata el chingado bar, ese es el concepto del bar. La música es gratis, obvio. Y... Y ya, pues tú vas y pisteas y ya, de eso se trata. A veces tocan bandillas, a veces hay stand-up. Pero básicamente el concepto es, ve, pistea, como ir a una Starbucks, pero pa' vato. Está el piste y piste y piste barato. Me chingo cien pesos, me la pasé chido. Una hora, dos, chingue su madre, güey. Así de eso se trata el chingado bar, ¿no? Hay gente que sí lo agarra como Starbucks y se toma una puta chela nomás, güey, que va con su vieja, pseudo-ligar. Pues va a ser una Starbucks, güey, sirve que de pinche café te prende el pinche alcohol. Con la cerveza no la vas a poner peda, no vas a lograr nada en la vida. Pero bueno. Y pues ese pinche es un hijo, güey. Es un hijo de su chingada madre, o sea, de nosotros. Obviamente no lo puse solo, güey, lo puse con socios. ¿Por qué? Porque no alcanza la feria, güey. Entonces se pone el chingado bar este y pues ya no tengo tiempo para ser monos. ¿Y por qué puse un chingado bar? ¿Por qué? Pues porque dije necesito dinero de un trabajo real, güey. No de pinches castillos en el aire como son los chingados monos. Ya necesito algo más pinche, pues aterrizado, güey. A la humanidad. Ah, fue una mala decisión, quizás, güey. Quizás fue una mala decisión porque, pues, si te está yendo bien, pues hay para qué le chingados mueves. Pero no sé, güey, no sé. Yo quería otra pinche opción. Y eso es lo que me detiene estar haciendo tanto chingado monos. Y aparte ya como que los monos, sí me gustan, güey. Sí me gusta hacerlos, güey. Pero me caga el pinche público. Y es normal, ¿no? Creo que es normal. Pues es que cuando te empiezan a pinche juzgar lo que chingados haces, pues es así. Ay, pendejos, güey. También, pues, de pendejo lo publico, güey. Pero, pues, es la única forma en darse a conocer. Pero ya está como enfada, güey, la chingada gente. Michas tontos. Incluido yo. Yo también enfado, güey. Yo también sé que soy un fastidio para muchas personas que dicen. Ay, viene este pendejo a cagar el palo. Yo sé, güey. Yo sé. Y neta, trato de alejarme de esas personas. No es como que ahí voy. Ahí voy de pendejo a cagar el palo. Porque hay gente que es así que dice. Ahí estás. Ahí voy a chingar. No, yo no. Yo soy pacífico. Nos quedamos en los huevos. Nos alejamos. Sentido común. Chingue su madre. ¿Para qué? ¿Para qué mamá? ¿Sabes qué? Pues está el chingabar. Y no sé qué piensa la gente también. O sea, llegan un chingo de clientes de que. Ay, te consumo un chingo. Regálame. No, pendejo. No. No te puedo pinche regalar, cabrón. Pues, ¿dónde está el negocio aquí? Mal idea. O sea, soy un apático. Y lidiar con gente pesada, güey. O sea, es un pinche castre. La neta. Puto castre. Van las decisiones por parte de Negas. Pero. Pues sí, les digo. La idea era sencilla. Era poner un lugar para pistear. Tranqui. Pasarte la chío tranqui. Y no. Pues no. No jaló ese pinche tipo de gente, güey. Jaló a gente más desmadrosita y más pinche farola. Que no era mi intención. Pero igual está en Condés el chingado bar, güey. Pues que esperaba. No sé, güey. No sé. En veces iba gente tranqui. No hace pedo. No está haciendo pinche aracle ahí, minchi. ¿Cómo se dice? No sé, güey. Pues ruido, güey. Ruido pendejo. Hay gente que se pone a gritar un chingo. Así que ya, güey. Ya. Ya brillaste en sociedad, güey. Toma tu estrellita en la frente. Cállate. No sé, güey. No sé. Y la gente que va al bar, pues, obviamente no había dicho nada de esto, güey. Porque no puedo establecerlo como algo, pues, muy público. O sea, ya pasó un año del chingado bar. Más o menos, no sé. Ya lleva ratillo. Entonces ya, pues, mínimo hablar de eso para que no estén chingando. Que no estén chingando. Igual no tengo por qué explicarles nada. Pero es un castre, güey. Igual ni subo esto. Es muy probable que ni suba esto, pero... Ah, no sé. No quiero hacer un bar popular. No quiero hacer un pinche... Güey, no mames. Si vas a jugar, no es el nega. Sí, pasen a verlo y la chingada. No quiero eso, güey. Quiero un pinche lugar tranqui. Para estar tranqui, güey. Y estar chillos todos. Y se chingó. No más. No más. Oh, no mames. Que negas caga dinero. No cago dinero, idiotas. Hizo una mala inversión. Más bien, no cago dinero. Ni siquiera tengo casa en el DF, güey. Ni depa, güey. O sea... Pinche rentas carísimas, güey. I don't know, güey. Malas decisiones. Hoy presentamos... Vamos a poner un puto bar. También, ¿por qué no el DF, güey? Si tanto me pinche estresa el DF, güey. Pues no sé, güey. Aquí está más tranquilo dentro de lo que cabe, güey. Está más... Amigo, güey. Tenía sus pros, güey. Tenía sus pros. Si no, no lo hubiera hecho. Si ya salió, quedan chingos de contras. No lo hago, güey. Pero pues... Pero pues bueno. Pero pues bueno, güey. Le asiste el peo, chihuán. Laemos, putos.